El nuevo espacio de Feria Americana de nuevo y usado en el movimiento cultural. Precios populares, bancando la economía social. Sábado 11 de noviembre, horario de 10 a 14 horas. Si querés ser expositora, comunicate al 11 55 83 33 77 y habla con Marcela y ella te va a comentar los precios para poner puestos. Traer buena onda, mate y manta. Aprovecha a comprar con precios accesibles y gran variedad de puestos. Buffet económico, baño y probador. Vení a pasear y disfrutar del sol en la sede del movimiento cultural. Con nuestra Feria de Emprendedores en la calle La Meca 1571. Te estamos esperando.